Hola, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo para explicaros el por qué es tan necesario utilizar factor de protección solar. A día de hoy hay muchísima gente que aún no utiliza factor solar de protección o que únicamente lo utilizan en verano, solo cuando van a la playa o a la piscina. Y hoy quiero intentar explicar de una forma sencilla y amena el por qué hay que utilizarlo y no quiero ser la típica persona que... Hay que utilizar factor de protección solar, ¿por qué? Porque sí, no. Vamos a explicar el por qué. En primer lugar, la protección solar, como su nombre indica, lo que va a ayudar es a proteger nuestra piel de los daños que pueden causar los rayos solares. Existen dos tipos de factor de protección solar y os voy a poner una imagen que no es mía, que he encontrado en internet, que creo que ayuda muy bien a entender el cómo funcionan cada tipo de factor de protección solar. El primero de ellos son los factores físicos, que lo que van a hacer es una capa en nuestra piel y van a rebotar los rayos del sol y no van a penetrar en nuestra piel, por lo tanto, nos va a ayudar a protegerla bastante bien. Sus contras es que sus texturas suelen ser mucho más densas, son texturas que suelen quedar como una película blanquecina en nuestra piel, cuesta bastante que se terminen de absorber, entonces para mí es un contra, por lo que yo no suelo utilizar este tipo de factor de protección, aunque si no os maquilláis y os da igual que os deje un poquito la película blanquecina, son unos factores de protección que funcionan muy muy bien. El otro tipo son los químicos, estos lo que hacen es introducirse en nuestra piel y cuando los rayos ultravioletas del sol están cruzando nuestra piel, estos los cogen y los transforman en calor, minimizando al máximo el daño que causan en nuestra piel. En este tipo de factores podemos encontrar texturas un poco más variadas, podemos encontrar texturas mucho más densas, más nutritivas y podemos encontrar texturas mucho más livianas, más ligeras y que se absorben súper rápido. Ahora voy con un término que aparece absolutamente en todos los factores de protección solar y es el SPF y es tan sencillo como factor de protección solar, que muchas veces vemos las siglas y no sabemos a lo que se refiere y es tan sencillo como es. Oye, que si has llegado nuevo a este canal y no me conocías, mi nombre es Juaní y si te apetece unirte a la pequeña familia pues es súper súper sencillo, lo único que tienes que hacer es apretar el botoncito que pone suscribirse y activar la campanita que pone todas para que Youtube te avise de todos los vídeos siguientes y no te pierdas absolutamente ninguno. Ahora voy con la pregunta con más intríngulis que muchas veces os habréis preguntado y es ¿Cuánto tiempo me protege el SPF que me estoy aplicando? Pues aquí entra una variable súper súper importante y es nuestro tono de piel. Cuanto más claritas de piel seáis, menor va a ser el tiempo que os va a proteger ese factor de protección y cuanto vuestro tono de piel sea más oscuro, os va a proteger durante más tiempo. Hay una fórmula que nos va a ayudar a calcular aproximadamente el tiempo que vamos a estar protegidos con nuestro SPF que nos apliquemos. Yo os voy a poner mi ejemplo pero lo podéis aplicar a vuestro tipo de piel y bueno, el primer factor que tenemos que tener en cuenta es el tiempo que podemos estar expuestos al sol sin tener ninguna reacción, sin que se nos ponga rojita la piel y desde luego sin tener ninguna quemadura. Yo por ejemplo soy súper blanquita y puedo estar en el sol sin quemarme, ponemos 5 minutos por ejemplo y yo me aplico un factor de protección solar del 50, por lo tanto tendríamos que multiplicar 5 por 50 serían 200 minutos que en horas aproximadamente serían unas 3 horas y media, 4 horas. Este valor calculado con la fórmula sería el valor máximo y el valor ideal en unas condiciones ideales. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pues hace calor y nuestra piel está sudando o simplemente nos pegamos un baño en la piscina o en la playa y ¿qué es lo que pasa? Pues que ese factor de protección solar pues lo vamos perdiendo. ¿Aguantaría nuestra piel protegida durante 4 horas si nos estamos bañando continuamente en una piscina? Pues desde luego no, deberíamos de reaplicar una vez salgamos del agua que habremos perdido parte de la protección pues reaplicamos un poquito y así nos aseguramos de que estamos realmente protegidos. Según la tabla que os estoy poniendo hay una diferencia abismal entre una piel clara y una piel oscura. Una piel clara para estar protegido alrededor de unas 4 horas debería utilizar un factor de protección solar del 50 mientras que una piel oscura únicamente necesitaría del 8. ¿Significa que esto, que una piel oscura deba utilizar un factor de protección solar del 8? Desde mi punto de vista un 8 es insuficiente, yo le pondría un poquito más pero sí que es verdad pues que una piel oscura va a estar bastante más protegida porque ya su condición de la piel, los daños solares no le van a hacer tanto daño como una piel clarita. Hay gente que únicamente utiliza protección solar en verano o únicamente cuando va a la piscina o a la playa y creo que esto es un gran error. ¿Por qué? Porque aunque no nos demos cuenta en invierno también inciden rayos ultravioletas en nuestra piel y debemos de protegerla porque aunque el sol no caliente en temperatura sí que los rayos solares están atravesando nuestra piel. Entonces pueden producir efectos negativos como pueden ser arruguitas, manchas que esto en realidad al final es lo de menos porque pueden producir enfermedades de la piel bastante más agresivas y bastante más graves. Así que deberíamos de proteger nuestra piel durante todo el año. Si te está gustando el contenido no te olvides de darme un dedito para arriba porque hasta ahora no tengo superpoderes para meterme en tu mente y saber que te está gustando así que házmelo saber con un dedito para arriba. Espero que no se os haya hecho muy extensa la explicación. He querido intentar ser breve pero no quería simplemente deciros que tenéis que utilizar factor de protección solar sino explicaros un poquito el por qué y el cómo funciona cada tipo de protección solar. Si tenéis alguna duda, alguna cosa dejádmelo aquí en comentarios que en la medida de lo que yo pueda pues intentaremos llegar a la respuesta. Yo aquí no he estudiado absolutamente nada relacionado con la cosmética y lo que yo he ido aprendiendo ha sido viendo a youtuber como Bambú y Panda que se llama la chica Emma y hace unos vídeos estupendos como a Marta y Sen, también he leído bastante sobre el tema de cosmética porque me interesa y cada vez quiero aprender un poquito más. Así que bueno, si tenéis cualquier duda dejadla aquí abajo y entre todos al final seguro que llegamos a la respuesta. Y ya para acabar el vídeo quiero dejaros recomendaciones de protectores solares tanto occidentales como orientales para que tengáis un abanico de posibilidades extenso y no tengáis excusa para no utilizarlo. Vamos a empezar con los occidentales que son los que tenemos más a mano y os quiero hablar de mis tres favoritos. Yo he probado un montón de marcas pero al final por tema textura, porque no se me absorbían bien, porque me creaban más grasita de la cuenta, mi piel es mixta, pues os voy a recomendar tres. Los tres se pueden conseguir en farmacia, no son súper súper económicos, tienen un precio medio, pero yo en este tipo de productos sí que prefiero invertir un poquito más porque estamos hablando de la salud de nuestra piel. Y el primero que os tengo que recomendar es el Water Fusion de Isdín de una textura súper ligera, se absorbe genial y te puedes maquillar acto seguido porque no te mueve el maquillaje, no te crea grasa, por lo menos en mi piel mixta. El siguiente que os quiero nombrar es de la marca Fresidem. Yo utilizo el 50+, aunque tenéis también del 30. Es una textura muy parecida a las prebases de maquillaje, deja la piel súper lisita y por lo que al maquillarme después quedaba la piel súper bien. La textura era muy ligera, se absorbía enseguida y no me sacaba nada de grasa. Y el último occidental que os quiero recalcar es el Leliocare 360 en textura gel. Como su nombre indica se absorbe súper rápido, es muy fácil de trabajar, enseguida la piel lo absorbe y te puedes maquillar acto seguido y me encantaba su textura. Y ahora nos vamos a la otra punta del planeta y vamos con los factores solares coreanos. Y os voy a nombrar el de Etude House, el Watery, que os lo voy a estar sacando por aquí. Yo este lo puedo comparar perfectamente con el Water Fusion Disney para que encontréis similitudes entre uno y otro. Pero este es bastante, bastante más económico. Otro que me sorprendió muchísimo su textura porque prácticamente es agua, es el de la marca Labiot. El siguiente que os voy a nombrar me gustó muchísimo su textura, pero no tanto su olor porque me recordaba a los aftershave masculinos. Y es de la marca Eleven Village Factory, el azulito os voy a estar dejando la imagen. Creo que actualmente no lo tienen disponible en YesStyle, pero que sepáis que hay otras alternativas para conseguir estos productos, incluso desde España, en tiendas españolas. Así que os intentaré dejar algún enlace si no encuentro el enlace en YesStyle. El siguiente que os enseño es el que estoy utilizando actualmente y es de la marca Wellers. Tiene un SPF del 50 como absolutamente todos los que os he mostrado. Y este lo que tiene de particular es que tiene glutatión que va a ayudar a iluminar la piel y tiene pantenol. Y la verdad es que me está encantando. Os voy a enseñar la textura porque esta es una cremita, pero es una cremita muy ligera. En primera instancia parece como más blanquita, parece como que vaya a ser más densa, pero fijaros lo ligera que es y lo rápido que se absorbe. Ya estaría absorbida y por lo tanto si la aplicamos en la piel ya podríamos incluso maquillarnos. Y ya por último os enseño los que tengo en reserva para cuando acabe el que tengo en uso y son estos dos. Este es de la marca Apew y este es el Aqua. Entonces como su nombre indica yo estuve viendo reviews, tiene una textura súper ligera entonces creo que me va a gustar bastante. Y el otro que tengo es el Cicaluronic que es de la marca Mizone y este os lo enseñé hace muy poquito en un haul. Y este me gustó y me llamó muchísimo la atención porque tiene centella asiática y ácido y alurónico. Entonces también vi que tenía una textura ligera y ya os iré contando acerca de estos dos, pero la verdad que pintan bastante bien. Y ya hemos llegado al final del vídeo, a ver que levante la manita quien ha llegado hasta aquí. Contadme aquí abajo en comentarios si ya utilizabais factor de protección solar o si después de ver este vídeo vais a empezar a utilizarlo porque os he concienciado, aunque sea un poquitito. Y si habéis probado alguno de los que he mostrado que os parecen o si preferís otro tipo de texturas, pues todo aquí abajito que me encanta leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo, no faltéis. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!